Y es uno de los temas que nosotros promovemos mucho, es promover y generar conocimientos. Hay muchos conocimientos acumulados, lo asocian también las informaciones. Hay mucha estadística. Cuba tiene hoy 26.000 hectáreas de bambú y no se aprovechan. Eso es una información estadística. Pero cuando usted quiere conocer el bambú, pues entonces tiene que saber cuáles son las especies, cuáles son sus propiedades, sus bondades, cómo utilizarlas en el diseño de una vivienda o en una construcción. Entonces, ahí están los conocimientos. Tuve la oportunidad de generar con estudiantes, porque fui investigador, tecnólogo de fábrica, fui profesor, todavía sigo siendo profesor, eso queda en el alma, maestro. Y hay que enseñar, hay que seguir enseñando y mostrar todas las bondades, pero hay que hacerlas a través del conocimiento. Y ahí está la enseñanza en cualquier lugar que usted esté, bueno, hay que enseñar, hay que vincular a la juventud, hay que vincular a los jubilados, a todas las... Esto tiene que ser un sistema donde el conocimiento, y repito, y repito, el conocimiento es clave en todo. Porque si queremos hablar hoy también de diseño de interiores, de cómo la madera, por su calidez, es un elemento importante en el diseño de interiores. Y cómo puede el bambú, también por su calidez, porque es un material biológico, con todas esas propiedades maravillosas que tiene el bambú, que creo que ahora hasta me tiene a mí emocionado, pues, es así. Entonces, pero hay que unir, en esa alianza hay que unir conocimientos, hay que unir conocimientos de física, de la ciencia básica, hay que unir conocimientos de cultura, hay que unir conocimientos de los materiales, porque hoy no queremos usar el bambú, pero ¿por qué? Porque no hay conocimientos. No, el bambú se lo comen los bichos, es un escarabajo, el fanático del bambú, dinoderos minuto. Pero si no sabemos cómo combatir el escarabajo, pues entonces, él se lo va a comer en menos de un mes, dos meses, nos acaba una vivienda hermosa, porque no lo hemos protegido. Entonces, hay que tener conocimiento de saber cómo vamos a utilizar el bambú, qué especies son, cuáles son las especies idóneas, cuándo se debe de cortar, qué madurez debe tener, después cómo lo vamos a preservar, cómo lo vamos a secar. Y entonces viene el arquitecto, diseño, pero si no tiene en cuenta todos los elementos bioclimáticos, el viento, la luz, el agua, pues una obra maestra puede ser destruida en cuestión de un evento climatológico o simplemente por la incidencia cotidiana del agua, porque el agua genera esa humedad que se impregna en la estructura y que susurde los hongos, los hongos que se coman y devoran la madera o devoran el bambú. Entonces, hay que insistir en el conocimiento, mucha información acompañada de conocimientos, conocimientos, experimentación y que el conjunto en el que debemos llegar a nuestra meta, la vivienda o una instalación agrícola o pecuaria, pues que tenga todos los elementos basados en el diseño para que esa vivienda o esa instalación sean duraderas, porque no hacemos mucho si nos dura una vivienda 3, 4 años. No, la vivienda debe ser para el ciclo de una familia, es el ciclo, el término menor. Entonces, ahí está el bambú. Un billón de personas en el mundo vive en vivienda de bambú. Tiene más de 10.000 aplicaciones. Entonces, tenemos el bambú aquí, allá, pero como no hay conocimientos, los decisores no saben qué cosa es bambú, no saben qué cosa es la madera, todo lo que puedan aportar, pues entonces no se utiliza. Entonces, la misión nuestra es en este espacio, en el otro, ahora con las redes sociales, etcétera, etcétera, pues brindar conocimiento, información sobre el bambú, la madera. Vamos a construir vivienda, vamos a construir, vamos a sacar de la pobreza a esas personas que no tienen un hogar de coloso, un piso. Pues entonces lo podemos hacer de madera, de bambú y de cualquier otro material lindo, celulósico. Y aquí estamos. Bueno, gracias a Silvia. Silvia, estoy aquí y agradezco esta oportunidad de participar con ustedes en este proyecto. Bueno, vamos a seguir comunicándonos con los arquitectos cubanos, con la asociación de... Yo quería que estuvieran aquí los amigos de la Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales para que conocieran esta experiencia de los cultivos, pero bueno...